Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo, Tana por el Mundo se encuentra en Salayonga, no Sarandonga. ¡Sarandonga! ¡Nos vamos a comer! ¡Sarandonga! Un arroz con bacalao. Y vamos a ir ahí. Ese es uno de los cementerios más característicos de aquí del sur de Andalucía. Dice que tiene unas tumbas algo raritas. Y estoy en Sayalonga. ¡Sarandonga! ¡Nos vamos a comer! Y está atardeciendo. Te gusta el café. Y nos vamos a mirar el cementerio. ¿Por dónde se va ahora? Por aquí. Mira que es Calles, tío. Calles de Sayalonga. Saludos, Tana por el Mundo.